Y en Telediario hablamos acerca de este tema, de la deuda con la historia, sobre todo y asociada a Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano. Una historia donde, bueno, hace ya un tiempo que se viene tratando de poder resolver el misterio, donde está la cabeza de Pancho Ramírez. Así que en Telediario vamos a estar hablando acerca de este tema, en un año tan particular, porque en este 2021 se cumplen 200 años de la muerte de este caudillo, del supremo entrerriano. Y nos visita Juan Nobile, que es antropólogo y que forma parte del equipo de Antropología Forense, que es una ONG, que trabaja con esta temática. Bueno, Juan, ¿qué decís? Gracias por venir y estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo están buscando puntualmente en Santa Fe. En Santa Fe, sí. En realidad nosotros estamos acompañando a un conjunto, grupo de historiadores locales de aquí, de Entre Ríos, que han hecho un trabajo multidisciplinario y generaron una posible hipótesis de dónde puedan encontrarse restos de Ramírez. Con lo cual, bueno, uno de los lugares apuntados es una iglesia del centro de la ciudad de Santa Fe. La iglesia es esta que estamos viendo allá, en aquella pantalla. Exactamente. ¿Se llama iglesia? De los mercedarios. Es la iglesia de la Inmaculada Concepción, del Colegio de la Inmaculada Concepción, que está ahí enfrente de la gobernación de Santa Fe. Bueno, ¿y por qué ahí? Bueno, el grupo de historiadores, de alguna manera, hipotetiza de que pueden llegar a estar ahí precisamente los restos. Con lo cual, nos pidieron algún tipo de asesoramiento técnico, la historia genera la hipótesis y es como que habría que llegar a algún tipo de materialidad sobre esos restos. Nos pide asesoramiento y, bueno, en este momento lo que estamos tratando de ver es básicamente qué tipo de metodología podría ser la más óptima como para poder explorar un poco y ahondar en esa hipótesis de trabajo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos aquí en Entre Ríos, más que nada vinculado a todo lo que tiene que ver con desaparición de personas, identificaciones de restos, ocios. Entonces, cuando viene el asesoramiento por intermedio, el pedido de asesoramiento por intermedio de Secretaría de Derechos Humanos, intermedio también de este grupo de historiadores, no tenemos ningún problema en tratar de hacerlo. Bueno, contale un poco a la gente técnicamente cómo van a estar trabajando, porque la tecnología a ustedes los ayuda, obviamente, ¿no? Sí, digamos que en este tipo de lugares, para poder tener una visión de lo que hay en el subsuelo y dado que es un lugar histórico, lo que vamos a aplicar es una tecnología que se llama una exploración mediante georradar o mediante técnicas no intrusivas, que permiten tener una lectura del subsuelo sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación. Recomendamos eso precisamente para preservar el lugar y sería como una primera etapa de trabajo este tipo de aproximación, ¿no? O sea, ver si en el subsuelo hay algún tipo de remoción, indicador compatible con el hecho de haber inhumado, ¿no es cierto?, algún resto óseo. Y a partir de ahí, de esa lectura que se puede llegar a hacer con el georradar, puntualmente después pasaríamos a otra etapa en caso de que nos dé positivo, ¿no?, de que nos dé algún tipo de lugar de interés como para poder cumplimentar una segunda etapa, que sí, ya sería una etapa de excavación, ¿no? Pero estamos todavía en la etapa en la cual se está conversando con la orden que integra y que está a cargo precisamente de ese lugar, de esa iglesia. Es patrimonio de la nación, con lo cual es monumento histórico nacional, exactamente. Por lo tanto, también hay que hacer todas las gestiones correspondientes. Quizás para los estudios no intrusivos, que no requieren la modificación de nada, se puedan hacer de alguna manera más, con mayor celeridad, pero en caso de tener que hacer una intervención, sí requeriría también de toda una serie de permisos y autorizaciones para poder realizarlo. Bueno, algo combinado con la historia. Recién, de hecho, veíamos algún libro, el cual, incluso el ex gobernador Jorge Bustica, recién lo veíamos en alguna imagen, fue el que encargó y llevó adelante toda la investigación a través de un libro, se ha conseguido también financiamiento para que se pueda llevar adelante todo el trabajo. La historia tiene un porqué, supuestamente, digamos, la parte final, ¿no? Sí, sí. De Pancho Ramírez, ¿por qué en Santa Fe y por qué no aquí en la provincia de Entre Ríos? Tiene que ver con un enfrentamiento que se dio en... Claro, se dio enfrentamientos entre caudillos. Él muere en la batalla de San Francisco Norte, 1821 concretamente, y la cabeza de él, de alguna manera, es mandada como trofeo al brigadier López. Es el brigadier López el que supuestamente decide... Decide mostrar la cabeza, ¿no es cierto? Creo que incluso ordenaron trabajar con un especialista para que se pudiera mantener por un tiempo estimado esa cabeza para poder exhibirla, ¿no? Exactamente. De alguna manera tiene que ver con esto, bueno, de que exhibir la cabeza como trofeo. Lo que plantean, ¿no es cierto?, los historiadores es que se hizo un trabajo de embalsamamiento de la cabeza para que se pueda mantener más tiempo, ¿no? Y la hizo el médico personal del brigadier López y fue expuesto un tiempo, pero obviamente que después ordenaron que no sigan con esa práctica, tanto desde Buenos Aires como la iglesia misma, ¿no?, de seguir exponiendo la cabeza. Y supuestamente... Y supuestamente la cabeza se guarda en como una especie de... Aparentemente sí, en un cuero, en una especie de envoltorio de cuero, es guardada. Ahí se guarda. Y ahí supuestamente, bueno, estaría los datos o la reconstrucción de la historia, ¿los haría llegar a ese... Hay como varias hipótesis y es porque es bastante difícil reconstruir exactamente cuál de los lugares que se utilizaban como cementerios, como lugares de inhumación, podría ser, ¿no es cierto? Una de las hipótesis está planteando precisamente, y todo el estudio que hizo esta comisión histórica que hay entre ríos, en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, la disponibilidad técnica tiene que ver con tratar de hacer los estudios correspondientes. En el caso de encontrar positivamente restos, ¿con qué se coteja? ¿Puede ser que haya que hacer un cotejo de ADN con los restos que sí están, en Concepción del Uruguay, de la madre de... Bueno, esa podría ser una de las posibilidades. Habrá que analizar después con los especialistas en genética con qué es lo que se puede cotejar concretamente, como para lograr tener una identidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista antropológico hay como indicadores el hecho de que tendría, o sea, se estaría buscando una parte estrictamente del esqueleto, algún tipo de signo también vinculado a los datos históricos acerca de cómo lo inhumaron, podría, ¿no es cierto?, también generar posibilidades. Que después, bueno, habría que ver cómo se llegan a cotejar genéticamente. Bueno, así que lo único que queda de Pancho Ramírez es el recuerdo, y estamos buscando la cabeza, por lo que tengo entendido, el cuerpo de Ramírez quedó en el campo de batalla y nunca más se supo. Exactamente, nunca más se supo. Pero bueno, son precisamente esta parte de todos estos procesos históricos, y hacen básicamente también a una figura que es muy importante, ¿no es cierto?, para el pueblo entrerriano, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso esta comisión está integrada por muchos científicos de mucho prestigio. ¿Puede describir qué cantidad de gente son los que están trabajando en este tema? La comisión histórica, no sé exactamente cuántas personas son, pero bueno, de todas maneras, dentro del equipo somos aproximadamente 55 personas, de los cuales hay distintos tipos de especialidades, ¿no? En este caso vamos a tratar de utilizar algún tipo de tecnología, ¿no? Vamos a evaluar qué tecnología se puede usar, si se puede realizar el estudio previo, ¿no es cierto?, y en función de eso informar a la comisión histórica. Bueno, ¿cuánto tiempo les puede demandar o llevar para tratar de empezar a saltar con esta historia? No, la primera etapa tendríamos que acordar con los funcionarios de este colegio, de este lugar de patrimonio histórico, como para hacer la primera parte. La primera parte no intrusiva tiene una etapa que es la prospección propiamente dicha, y otra etapa de análisis de los resultados de esa prospección propiamente dicha, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Juan Nobile, antropólogo, que forma parte de este equipo de antropología forense, ha sido muy amable. Gracias por visitarnos y contarle un poco la historia a los entrerrianos, el trabajo que están haciendo, y a los santafesinos porque también nos ven en aquella provincia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor.